Para impulsar el turismo y desarrollo de Gualahuíces y la zona sur del estado, el gobernador Samuel García inició este viernes una gira en los municipios por donde será construida la carretera interserrana. Agregó que ante el reconocimiento como maravilla histórica de zonas de Linares, como la Catedral y el Acueducto, el turismo se detonará en el lugar. Gualahuíces es parte de una región muy importante para Nuevo León. Y esta gira, que ahorita les voy a explicar de qué se trata y cuál es el propósito, uno de los componentes importantes es turismo. Y Gualahuíces tiene mucho que ofrecer. Explicó que se reunirá con diputados federales y locales de la región para impulsar proyectos prioritarios en esta zona. Nuevo León tiene mucha riqueza y tiene muchas áreas naturales protegidas y mucho que destacar a nivel nacional como lo tiene Gualahuíces. Durante su mensaje en la Brigada de Inclusión Social en Gualahuíces, reiteró que el proyecto de la carretera interserrana dejará recursos al estado, ya que actualmente el comercio rumbo a Estados Unidos pasa por otras vías. Y todo el negocio, en lugar de venirse por aquí, se va por Saltillo. Chequen la carretera 57, esa es la carretera más importante de México. Esa es la carretera de la carga federal. Todo lo que se exporta a Estados Unidos y Canadá con el T-MEC, que viene de Centro y Sudamérica, que viene de Jalisco, que viene de Querétaro, del Bajío, de Guanajuato, de Veracruz, todo ese dineral que son miles de millones de dólares, se nos desvían por Saltillo. A la gira acudió la titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, la secretaria de Educación, Sofía Leticia Morales, Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, entre otros integrantes de su gabinete. En la Brigada de Inclusión Social, el gobierno estatal llevó módulos del DIF, Secretaría de las Mujeres, INJUVE, Secretaría de Cultura, Fuerza Civil, entre otras dependencias. García Sepúlveda dijo que una vez al mes saldrá de Monterrey para visitar los municipios de la zona rural y conocer así sus inquietudes de cerca. El próximo mes visitará Cerralbo, Parás, China y Bravo. Además, en dos meses acudirá a Hidalgo, Mina y Potrero Chico. Alrededor de las 17 horas del primer día de la gira, el gobernador visitó el acueducto Linares Monumento Histórico, donde recorrió la construcción que será adecuada para volverlo sitio turístico y beneficiar a la región. Con imágenes de Carlos Mendoza, Cintia Salazar, Noticias 28.